Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Hirata Okamoto y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español para que todos juntos podamos aprender de manera continua pues muchas cosas en pequeñas dosis de conocimiento que además son de la especialidad de nosotros aquí en Keisen Consultores. El día de hoy queremos compartir contigo otro tip que tiene que ver con análisis causa raíz, cómo poder ser más efectivo en mi análisis de causa raíz y queremos hablar contigo el día de hoy de primero hay que focalizarnos, entender dónde está realmente el problema específico, esto en inglés se dice drill down, pero bueno lo puedes decir en español, básicamente es focalizar, estratificar, encontrar dónde está el 80-20 del problema. Cuando nosotros tenemos una situación que no deseamos, puede ser una problemática, puede ser una queja, puede ser una situación que no deseas, lo más importante es entender, definir muy bien primero esa desviación llamada problema y poder pasar de la problemática que es un sistema de problemas, conjunto de problemas que están interactuando entre ellos para generarme pues un malestar, una situación no deseada, tendríamos nosotros que pasar de la problemática a problemas específicos. Una problemática es como un rompecabezas y tú tienes que saber encontrar dónde está esa ficha del rompecabezas que es la que para ti es la más importante o es la que quieres abordar en estos primeros meses o en estos primeros periodos de tiempo, de manera inteligente y de manera pues evidentemente asertiva y focalizada. Decimos que hay un dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta y en el lenguaje de calidad pues siempre se dice dónde está el 20-80 o el 80-20, es decir, dónde están esos pocos problemas que representan el 80% de todo mi síntoma o de todo mi malestar. Entonces tenemos que encontrarlo y para ello nuestra recomendación antes de que hagas cualquier análisis causa raíz trata de explorar a través de datos dónde está el foco del problema, es decir, dónde me voy a enfocar en esto. Por ejemplo, la gráfica de Pareto, y lo vamos a explicar con este ejemplo, es muy útil. Tú puedes ver aquí una gráfica de Pareto donde dices, esta es la problemática, si estamos hablando de quejas o de errores, pues yo puedo encontrar dónde está el ABC de mis problemas, el ABC de mis quejas, el ABC de mis errores. En este caso el eje es frecuencia, es decir, dónde está el mayor número de errores tipo A, tipo B y tipo C. Vamos a suponer que tú decides elegir los problemas tipo A, que además son 44 de 120 en total. Para ti estos son los problemas que quieres abordar de inmediato. Si además tienes en tu base de datos cómo está compuesto este A, dirías, ah bueno, pero dentro de los errores A, que pueden ser quejas del cliente de un determinado producto, tú podrías decir, bueno, vamos entonces, ahora este producto se está fabricando en diferentes plantas, o este producto se fabrica en la misma planta pero en diferentes turnos. Entonces ahora estos errores que son 44 los subdivides, pero ahora no por tipo de error, sino por tipología que tiene que ver de ese error que escogiste, que es el A. Entonces aquí sería el A1, A2, A3, A4. Repito, quiero resolver defectos de un producto, pero este producto se está fabricando en diferentes plantas. Entonces en cuál de las plantas es donde tengo mayor incidencia. Si además yo ya sé que de estos que estoy escogiendo, que es el tipo 1, A1, puedo tener datos y bueno, pero en esa misma planta yo tengo diferentes líneas de producción. Entonces estaría yo haciendo ahora el A1, pero en la línea 1, A1, A1 en la línea 2 y A1 en la línea 3. Entonces, como tú puedes ver, estoy haciendo el famoso drill down, estoy haciendo la focalización a través de estratificación, que es una de las siete herramientas básicas que me permite ir más a fondo dónde está el problema real. Entonces estoy pasando del ABC al A1 y del A1 al A1, A1 y A1, A2. Esto que estamos platicando aquí no se hace regularmente. Tenemos temas como tenemos problemas de quejas y nos queremos ir directamente a la análisis de causa a raíz de por qué tenemos quejas. O si tenemos mermas o si tenemos tiempos muertos. Nos queremos ir directamente a por qué tenemos mermas o por qué tenemos tiempos muertos. Entonces el tip del día de hoy es focaliza, estratifica, hace el drill down. Conoce mejor los componentes y las partes de esa gran problemática que tienes para que puedas ir llegando no a atacar lo grande, sino entender la composición de la problemática en problemas y de los problemas en problemas todavía más específicos. Eso te va a ayudar a poder dar resultados en periodos más cortos. O si la empresa lo permite y tiene recursos, designar a más equipos o a más personas que ataquen un número mayor de problemas y de retos al mismo tiempo, pero que todos puedan dar resultados en el corto plazo. Corto plazo puede ser un trimestre, por poner así un ejemplo. Entonces el tip del día de hoy para tener un buen análisis de causa a raíz es que tienes que focalizarte y entender dónde están los problemas específicos. ¿Dónde está el 20-80? ¿Dónde están esos problemas específicos vitales que representan el 80 o 90% de toda tu problemática? Focalízate, ubícate y focalízate. Ese es el tip del día de hoy. Hay que entonces estratificar la problemática en problemas y los problemas en factores y podrás encontrar inclusive que el problema tiene causas muy evidentes. Entonces seguramente tu base de datos te va a ayudar a decir dónde está la causa raíz. Ya después tendrás que ir a validarla. Ni siquiera tienes que hacer 5 porqués o diagramas de Ishikawa, herramientas más complicadas. Con puros datos, si es que los datos son consistentes y son buenos, si utilizas este tip de focalización vas a poder encontrar las causas porque se van a ser evidentes. No siempre tienes que ir de la definición de la problemática a la regla de 5 porqués, Ishikawas o empezar a buscar probabilidades de riesgo, entre otros. El focalizarse en un solo problema impacta en la velocidad y efectividad de un análisis de causa raíz. Los mejores para resolver hoy problemas pueden empezar a generar resultados cada 3 o 4 meses. Eso permite que un mismo grupo de personas pueda dar 4 resultados en un año. Y esto es mejorar la velocidad y mejorar la efectividad de tu análisis causa raíz. Entonces el tip del día de hoy es haz el drill down, como se dice en inglés. Estratifica y focalízate en lo que realmente es importante. Si no tienes datos, no pasa nada. Ve al lugar de los hechos, ve al Gemba y toma los datos pertinentes que te permitan hacer esta focalización. Y hasta después haz el análisis de causa raíz. Y vas a ver que esto va a ser mucho más efectivo. Este es el tip del día de hoy. Nos va a dar muchísimo gusto que te suscribas a nuestro canal, que además toques la campanita y estés notificado de todos los videos que subimos todas las semanas. Pero más importante aún, yo te pediría que nos dejes comentarios, notas en los videos que veas. Porque es la manera en que podemos estar interactuando y saber dónde lo estás aplicando, con quién lo compartes, con tus jefes, con tus colaboradores, qué otros contenidos te gustaría que hiciéramos. Y entonces ser mucho más efectivos en esta labor que hacemos de Tips in Bits. Suscríbete al canal.